Lleva por título solamente seis letras Letop, Lat ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo no se los voy a decir en este momento Porque este estudio lo vamos a tener junto con mi invitado Que hoy es nuevamente el Pastor José Boro Pastor, bienvenido nuevamente Muchas gracias Pastor, muchas gracias también a la audiencia por estar ahí Es un día maravilloso Yo creo que es un día de un llamado que Dios hace Ese Letop, Lat Es un llamado que Dios te hace Porque Dios siempre ha querido La salvación para sus criaturas Una vez salieron de las manos del Señor Una vez estuvieron con el Señor Y una vez el enemigo arrebató aquel adversario Aquel que se rebeló contra Dios Entonces ha querido arrebatarnos de sus manos Pero como siempre lo hacemos Vamos a doblar nuestras rodillas E invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios Para que nos ilumine en este estudio Les invito a doblar sus rodillas Señor y Amante Padre Gracias en este ya tercer día de la semana Gracias Padre por tus lindas bendiciones Gracias Señor por esta oportunidad nuevamente Y hoy Señor Estas palabras nos parecen desconocidas Pero Padre Hoy en día ya son conocidas Amén Y son eso como decía el Pastor Al inicio de esta oración Una invitación preciosa Que tú siempre has hecho a tus hijos Así es Y que hoy Señor No es la excepción Hoy nuevamente Nos has invitado a través de tu Hijo Cristo Jesús Amén Por eso Padre Nos ponemos en tus manos Seas tú el que desarrolle esta hermosa lección Y sea tu Espíritu Santo Quien haga el convencimiento Al abrir los corazones De nuestros oyentes Y participantes Dales Padre a ellos también tu bendición Bendíceles Padre Donde quiera que estén Donde quiera que nos escuchen Señor Bendice a sus hijos A su familia Cúbreles con los mantos de tu justicia En esta pandemia que hoy estamos viviendo Señor Que el enemigo no toque Padre Aquello que aman Aquello que quieren Aquello Padre Que desean Que un día también Le den la bienvenida a tu Hijo Amén Oh Señor Te pedimos de tu Espíritu Quédate con nosotros Y que el desarrollo de esta lección Sea para honra Y la gloria tuya Amén Te lo pedimos En el precioso nombre De tu Hijo Cristo Jesús Amén Que es el Rey de los Reyes Y Señor de señores Amén Amén Y Amén Amén Señor Amén Muchas gracias Pastor Tenemos hoy Este precioso llamado Que Dios hace A su pueblo Amén queridos Que hay personas Que piensan En el Antiguo Testamento Y piensan que Dios Es intolerante En aquel tiempo Que Dios era severo Que Dios era mezquino Que Dios era Y que hoy ya no actúa así Porque vivimos bajo la gracia Pero la verdad No es que Él no actúa Así El punto central De todas estas cosas Es que Dios Siempre ha sido amor Dios siempre es amor Y la rebelión Del hombre Es lo que hace Lo que lleva A que las cosas Pasen de esa manera Y tenemos muchos ejemplos Hay personas Pastor Que me han dicho Acerca de Cuando iba Este La carreta De los De los Israelitas Con el arca Allí los bueyes Se mueven Entonces Usa Entra la mano Pero que ocurre Que muchas personas Ven Ah Dios es severo Dios es Y así hay muchos Otros ejemplos más Pero esa no es la realidad Es la desobediencia Que traía Usa Desde hace tiempo Contra Dios Y entonces En el momento preciso La gente lo ve Como que Dios es severo No Hay que ir a la historia De la casa de Usa Y de la persona de Usa Y eso son solamente Es un pequeñito ejemplo Para nosotros Poder entender Esta parte De la De la ley En Deuteronomio Que también Es verdad Presente hoy Nosotros no debemos En ninguna parte Eliminar la ley Porque entonces Todo pasa a ser Un desorden Si eliminamos La ley de Dios Pasa todo A ser Un verdadero Desorden Por lo tanto La ley Está siempre vigente Y fíjense En esta parte Que es lo que Dios Quiere El hombre Piensa una cosa El hombre Piensa que Dios es así Pero Dios Es Consumado En amor Y precisamente Por eso Nosotros podemos Hoy leer Deuteronomio 10 Vamos a leer Algunos versículos Nada más De ahí De Deuteronomio Capítulo 10 Vamos a empezar Desde el versículo 1 De Deuteronomio 10 1 en adelante Y fíjense Cuán amoroso Nos habla Dios En aquel tiempo Jehová me dijo Dice Ahí El 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 escritor Lábrate Lábrate Dos Tablas Lábrate Dos Tablas De piedra Como Las primeras Je Y sube A mi Al monte Y hazte Un arca De madera Ahora bien Vamos a seguir Con los otros Versículos Ahora Pero Por qué Dios le dice A Moisés Que se haga Otras piedras Porque Las primeras Fueron Quebradas Debido A que Lo que Los israelitas Dijeron En el monte Vamos a hacer Lo que Dios Diga Rompieron Ese pacto Haciendo Un becerro De oro Y haciendo Una serie De orgías Y de cosas Que habían aprendido En Egipto Entonces Cuando Moisés Ve eso El mismo Enojo Porque Moisés Viene De la presencia De Dios Y está Trayendo La palabra De Dios En sus manos La escrita Por Dios Y al Quebrar Las piedras Al quebrar Molesto Esas dos Esa ley Es porque El pueblo Había quebrado Esa ley Entonces Ahora Dios Le dice Lábrate Otras dos Piedras Y ven Sube Y quien Escribe Esa ley Es el mismo Dios Fíjense En el versículo Dos El versículo Que sigue De Deuteronomio Diez Dice Y escribiré O sea Que el mismo Dios Está ahora Renovando El pacto Escribiré En aquellas En aquellas Tablas Las palabras Que estaban En las primeras En las primeras Tablas Que quebraste Y las pondrás En el arca O sea Hasta el día De hoy Esas tablas Están Vigentes Y podemos Ponerlo Por cualquier Parte Mis queridos No hay manera De eliminar La ley De Dios Ni en el cielo Ni en la tierra Ni en su casa Ni en ningún sitio No hay manera ¿Por qué? Porque donde No hay ley Lo he repetido Eso varias veces Donde no hay ley Hay caos Y confusión Entonces Dios Es un Dios De orden Y si Dios Es un Dios De orden Entonces tenemos Que saber Que Dios 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 ama A las personas Y tiene que tener Ley en sí misma También Dios sabe Dios sabe Lo que es mejor Para nosotros Y como Él sabe Lo que es lo mejor Para nosotros Por eso nos da Su ley Para que haya Orden En nuestras vidas Y si hay orden En nuestras vidas De seguro Que podemos ser Parte De la familia Celestial ¿Ok? Dios está trabajando Con el ser humano Y al estar trabajando Con el ser humano Es para Que el ser humano Viva conforme A la ley De Dios Que es también La ley De los ángeles Los ángeles No caídos Entonces Si vamos a vivir La eternidad Con Dios Tenemos que aprender A obedecer El que no obedece Aquí la ley De Dios No podrá Obedecer En la eternidad No podrá Someterse Al gobierno De Dios Todos los gobiernos Tienen sus leyes Por eso es que A veces Hay dictadores Y algunos dictadores Cuando alguien Está en contra De él Le rompen la cabeza De una vez Pero Dios No es así Dios Te llama Y te vuelve A llamar Y ven que te voy A dar un mejor lugar Y lo hace Con todo El amor Que él Lo caracteriza A Dios Dios Al ser amor También Te manifiesta Ese Esa ley Que te baña Que te hace entender Que no debes Violarla Porque si la ley Si la violas Tendrás problemas Con el cielo Y también Con Con los De la tierra También tendrás Sea cualquiera Ley Que violes En cuanto a la ley De Dios Mentir Matar Ustedes ven que Las personas Cuando van a adorar No al Dios Del cielo Es como un oscurantismo Se meten en lo oscuro Tienen que ser En la oscuridad Tienen que ser En una casa Por allá En el monte Tienen que ser Encendiendo una vela ¿Por qué? Porque no hay luz No hay realidad Dios es luz Y podemos hablar La tarde entera De esto Mi querido Con esta parte Que nos dice Y pudiera leerle Muchas cosas Que están acá Pero El tiempo Este que manda Pastor Romero No le quiero quitar Más tiempo Adelante No se preocupe No se preocupe Pastor Interesante lo que Estás explicando Claro Y es importante Ver lo que nos dice El capítulo 10 ¿No? Sí En este caso Yo me gustaría Para complementar Pastor El versículo 13 Deuteronomio 10 Versículo 13 Y que me perdonen Pastor Porque me emociono Pero de verdad Que me emociona Esto ¿No? Por eso Pero bendito Está el Señor Siempre Bueno Siempre Hablar de las cosas De Dios Así es Emociona Porque Pues lo mejor Que quiere uno El deseo Es que todos Podamos Entender las cosas De Dios Correcto Y que cada uno Entre en esa meditación Con el Señor Correcto Así es Para que así El Espíritu Santo Le hable personalmente A cada uno De nosotros Así es Miren lo que dice El versículo 13 De Deuteronomio 10 Que guardes Los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Amén Que yo te prescribo Hoy Para que tengas Prosper Prosperidad Guardar Las cosas De Dios Es la palabra Letok Letok La Así es Esa es la palabra Guardar Estas cosas Que en sí Lo que Dios Quiere decir O nos está diciendo Para que tengamos Prosperidad Correcto Así es Cuando guardamos Las cosas de Dios Prosperamos Así es Cuando obedecemos Crecemos Y vamos Más allá De lo que esperábamos Llegar Así es de que La prosperidad Está en la obediencia Correcto Que hacemos A través De la ley de Dios Perfecto Y la misericordia Y la gracia de Cristo Perfecto Es así Como el cristiano Crece Obedeciendo No desobedeciendo Y si hay prosperidad Quizás no vas a tener Una prosperidad Económica De bienes raíces O de bienes Personales Pero sí Una prosperidad Espiritual Una prosperidad Que te va a llevar A que Quizás te vean Extraño Te vean raro Pero con Dios Estás caminando En los mejores caminos Que Él te ha guiado Mira Te voy a leer Como siempre El espíritu de profecía En este tiempo Que nos queda Allí En el libro Que tiene el nombre El discurso maestro De Jesucristo En la página 44 Nos dice La sierva del Señor La ley dada En el Sinaí Era la Enunciación Del principio De amor Una revelación Hecha A la tierra De la ley De los cielos Wow Interesante Fue decretada Por la mano De un mediador Y promulgada Por aquel Cuyo poder Haría posible Que los corazones De los hombres Armonizaran Con sus principios O sea Está hablando De Cristo Que Él fue El creador De esta ley Que nosotros Fuimos hechos Por sus manos Que nosotros Por la gracia De Él La misericordia De Él Hoy nosotros Tenemos El privilegio Siempre y cuando Caminemos Rectos Para estar Ante la presencia Del Padre A través de Cristo Por la gracia De Cristo Dios Había revelado El propósito De la ley Al declarar A Israel Y me seréis Varones Santos Wow Este es uno De los grandes Problemas Porque hoy en día Muchos cristianos Dicen No podemos Llegar a la santidad En esta vida Nunca lo vamos A lograr Error Entonces Dios se equivocó Nos está dando Un mensaje Que no No se puede cumplir Claro Yo creo que no Dios en verdad Si nos dice Que podemos Llegar a ser santos Podemos No por nosotros Pero si Por la gracia De Cristo Y la obediencia A la ley Que Él puso Para el hombre Y para todo Ser criado Ok Miren esta Otra interesante cita Esta la encontramos Mensajes selectos Tomo 1 Página 256 Dice ella Mediante la ley Los hombres Son convencidos De pecado Y deben sentirse Como pecadores ¿Por qué? Porque en realidad La ley nos dice Lo sucio Que estamos Lo mal Que Perdón Que vamos En este caminar cristiano Ya O sea Reconocemos Que somos pecadores Y que necesitamos De un salvador Amén Y ese salvador Es Cristo Por eso dice Como pecadores Expuestos A la ira De Dios Antes de que Comprendan Su necesidad De un salvador Satanás Trabaja Continuamente Para disminuir En el concepto Del hombre El atroz Carácter Del pecado Y los que Pusotean La ley De Dios Están Haciendo La obra Del gran Engañador Pues están Rechazando La única Regla Por la cual Pueden Definir El pecado Y hacerlo Ver claramente En la conciencia Del transgresor O sea Pues si no hay ley Pues Eres feliz Pero Sin la salvación Y sin la gracia Es duro La felicidad Que hoy sientes Al no ver la ley Es una felicidad Diminuta Corta Pero la felicidad Que la gracia De Cristo Nos ofrece Es una felicidad Eterna Una felicidad Que hoy El gozo Que vivimos No es nada Comparado Al gozo Que vamos a vivir El día De la redención Hoy Vas El día Que Dios quiera Que estemos Con él Vas a comparar Aún el sufrimiento Lo que hemos vivido En esta tierra La felicidad Que tú hoy decías Que es felicidad Vas a ver Que no es nada Comparado A la felicidad Que el Señor Nos está prometiendo Y todo ¿Por qué? Porque hemos visto Y obedecido La ley Del Señor Mira Este último párrafo Palabras de vida Del gran maestro Página 22 Dice En esta lectura El tema favorito De Cristo Era la ternura paternal Y la abundante Gracia de Dios Amén Se espaciaba mucho En la santidad De su carácter Y de su ley Se presentaba así Mismo A la gente Como el camino La verdad Y la vida Y eso es verdad Hoy en día Declaramos a Cristo así Cristo es la solución Cristo es vida Cristo es el camino Cristo es la verdad Ese es el grito De todo cristiano Hoy en día Así es Pero dice ella Sean estos los temas De los ministros de Cristo Presentar la verdad Tal cual es en Jesús Aclarar los requisitos De la ley Y del evangelio O sea No porque declares A Cristo Como el camino La verdad La luz La sal Y todo Dejes a la ley A un lado No La ley también Cristo la exaltó Y nosotros también Debemos exaltar Esa ley Y luego Sigue Ella diciendo A ver Tal cual es en Jesús Aclarar los requisitos De la ley Y del evangelio Hablar a la gente De la vida De sacrificio Y abnegación Que llevó Cristo De su humillación Y muerte De su resurrección Y ascensión De su intercesión Por ellos En las cortes De Dios De sus promesas Vendré otra vez Y yo os tomaré A mí mismo Ese es el mensaje De Jesús Gloria a Dios Jesús Dejó claro Que la ley Había que guardarla Que los sacrificios Y que Las leyes rituales Y todos aquellos Derramamientos De sangre De animales Se habían acabado En la muerte Y el sacrificio De Cristo En la cruz Por eso Es de que El manto Se rompió El cuchillo Del sacerdote Cayó El corderito Huyó Y no hubo Más muerte Y sacrificio De animales Porque el cordero Que quita El pecado Del mundo Había muerto En ese instante Yo te digo Hoy mi hermano Cristo está vivo Y la ley Está vigente Así es Por eso te invito A que analices Lo que es la ley Pero también Que no dejes la gracia Si sientes que está en la gracia Así es Pero para sentir Que estás en la gracia Necesitas ver la ley Correcto Cómo estás Has obedecido O no has obedecido Has cumplido Y no te dejes engañar Por el enemigo Que la gracia de Cristo Te salva No importa Como tú vivas O tú hagas Dios te bendiga Y Dios te guarde Nos vemos mañana En el estudio Amén